Hey chicos, si, vamos a probar 3 juegos creados por fans de este monstruo todo feo, el monstruo morado de la malteada morada Vamos a ver cual de estos 3 juegos es el mejor y ustedes me lo van a poner en los comentarios El primer juego lo tenemos aquí, se llama The Grimmy Shake